Hola, bienvenido de nuevo a este momento que llamamos Mi Momento con Dios. Una de las cosas que enfrenta aquel que empezó a descubrir a Dios de cerca es que encuentra que tiene muchas cosas que cambiar. Uno ve que hay una tremenda distancia a vivir el cristianismo, que la Biblia enseña que tenemos que vivir, y encontramos un montón de cosas que para nosotros eran normales, eran buenas, eran aceptables, y algo en nuestro ser, cuando conocimos a Dios, cuando nacimos de nuevo, nos enseña que tenemos que empezar a hacer cambios. ¿Por qué Dios quiere hacer esos cambios? Porque Dios quiere devolvernos la imagen con la que Él nos creó. Dios cuando hizo al hombre dijo que Él nos hacía a su imagen y semejanza, pero si miramos hoy a cada persona o a la mayoría de las personas de esta tierra, veremos que no son como es Dios. Dios es generoso, puro, absolutamente santo, íntegro, veraz, justo. Él es un Dios paciente, con mucha misericordia. Y la verdad que los humanos no parecemos eso, porque cuando entró el pecado nos volvimos diferentes. Casi diría, en algunos casos, una imagen deformada y monstruosa de quién era el que nos hizo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, volvemos a Jesús, caminamos con Él y el Espíritu de Dios viene a nosotros, nacemos de nuevo. La Biblia dice que eso es nuevo nacimiento. Y entonces empiezo a tener inquietudes de cosas que descubro que tengo que cambiar. En la religión alguien viene y te señala, en la religiosidad vacía, sin Dios te señalan y te dicen, esto no se puede hacer, esto sí, esto está prohibido, esto está permitido y Dios no hace eso. Dios simplemente dice, voy a empezar a grabar mi palabra en tu corazón. Y cuando Dios graba la palabra en el corazón, yo empiezo a darme cuenta de que hay cosas que a Dios no le van a gustar y que a mí no me hacen bien. Y empiezo a generar cambios. Entonces, cambio en mi relación con mi familia, cambio en mi relación con mi esposa, cambio en mi relación con Dios. No busco intermediarios, no me pongo a hacer cuestiones que veo que son todas vacías. Dios me enseña a hacer algo. Y en mi comportamiento, en mi ética, en mi forma de vivir, también empieza a haber cambios. Lo primero que sucede es que a veces nos desesperamos porque queremos hacer todo junto y sentimos que estamos muy mal con Dios. No te preocupes, Dios te va a tener paciencia y te va a acompañar paso por paso. Pero sí necesitamos entender cuidadosamente que cuando Dios te pone una inquietud para hacer un cambio, Él te va a dar el poder para hacer ese cambio. A ver, te quiero dar un ejemplo. Tienes un mal hábito, un hábito incorrecto o un vicio y tal vez intentaste mil veces dejarlo o tal vez no pensabas que eras malo. Pero ahora encontrás que tenés algo que lo querés sacar de encima, querés dejar de hacerlo, pero te cuesta mucho hacerlo porque algo te estaba encadenando. Ahí descubrís que sos, que fuiste esclavo todo este tiempo. Entonces, cuando le decís a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, y tomás una decisión de decir, esto no lo voy a tolerar ni lo voy a permitir en mi vida, Dios comienza a hacer una obra. Primero, te mantiene esa convicción de cambiar. Número dos, empieza a desatar un fresco poder sobrenatural, un abrazo de amor de Dios que te inyecta poder tan profundamente que eso que parecía imposible de dejar o eso que parecía imposible de cambiar comienza a producir verdaderos cambios. Así que, no tengas miedo de empezar a generar cambios, porque eso va a traer como producto que vas a lograr una gran victoria en todas las áreas de tu vida. Va a mejorar tu vida familiar, personal, tu salud, tu economía, tu ánimo, tu ser interior, porque Dios te está convirtiendo en una nueva persona. Dios dice, aquel que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te bendigo en esta nueva vida, te bendigo en este nuevo tiempo y declaro desde el cielo una fuerza extraordinaria que te va a sostener firme para que nunca seas vencido ni por el temor, ni por el mal, ni por el infierno que tantas veces te quiso parar. Que Dios te bendiga.